Le estás andando, le estás yéndelo Así, no, y me dice ¿Qué le pido rodillo? Aquí tengo otro rodillo Yo vi, madre mía Un día, chévere, así Pero jugar con una partida con diez, si va la madre Está yéndelo, loco Coño, que viene no era ¡Suscríbete al canal! 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 Mente conmigo. Abajo.